Esta mañana en el Juzgado de Garantía de Chile Chico se realizó la formalización de la investigación para un joven de 17 años acusado preliminarmente de parricidio tras presuntamente dar muerte con un arma blanca a su padre la mañana del domingo en la Ciudad del Sol. En la audiencia estuvo presente la madre del menor, quien en todo momento se mantuvo atenta al relato entregado por el Ministerio Público, al juez Guillermo Freni. El día 2 de junio de 2024, aproximadamente a las 7.50 am, el imputado menor de edad se encontraba en su domicilio cuando a esa hora llegó hasta las inmediaciones del inmueble de la víctima del imputado al cual se encontraba en esta duridad. La víctima comenzó a vociferar hacia el interior del domicilio indicando que mataría al imputado, viendo puertas y ventanas. Recordemos que según consta en la investigación inicial, la víctima llegó en actitud hostil, agrediendo a su expareja, generando la intervención de dos jóvenes de 20 y 17 años, este último, quien habría propinado una estocada en el muslo del sujeto de 41, quien falleció a eso de las 10 de la mañana del domingo en el hospital local. Hasta que del interior salieron la madre del imputado y el hermano del imputado, estando todos en el patio, se produjo un forcejeo entre la víctima, lanza una estocada con un cuchillo hacia el imputado, quien logra esquivarla, por lo que Alejandro le propina un golpe de puño en el rostro a la víctima y este cae al suelo, momento en que el imputado le propina una estocada a la víctima en su pierna derecha con un arma cortopunzante. La víctima, según los primeros antecedentes, habría intentado agredir con un arma blanca al menor. Por ahora, se indaga si se trata de una legítima defensa. ¿Está evaluando alguna hipótesis desde el 10 número 4 y el número 5 del Pueblo Penal? Sí, precisamente por eso fueron las cautelares. Salta a la vista que eventualmente habría una legítima defensa incompleta, pero hay muchas diligencias que hay que hacer, su señoría. Por esta situación se determinó arraigo nacional, firma quincenal y sujeción a la vigilancia de la Corporación Opción para el joven de 17 años. El plazo de investigación vigente para esta causa será de 120 días.